Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Nos enganchamos el cinturón de seguridad para poder iniciar, amigos, una jornada de información importante. Hoy estamos lunes, inicio de semana. Nuestro saludo para todos ustedes. Hoy es 5, atención, de marzo del 2018. Y amigos, hoy un porcentaje sustancial de centros educativos privados han iniciado las labores escolares. Hemos visto en hora de la mañana múltiples accidentes de tránsito, padres de familia que lamentablemente no entienden, no que también ellos deberían predicar con el ejemplo. Se estacionan en los centros educativos particulares de manera imprudente. Ellos son los propios causantes incluso en los accidentes de tránsito. Es necesario dar algunas palabras, amigos, de reflexión, sobre todo a los promotores de los colegios, a dar cuenta también de los padres de familia. Enseñarles a esos padres de familia cómo deben estacionar sus unidades. En muchos casos llegan apresurados, llegan a la volada, quieren dejar un poco más dentro del colegio con su unidad vehicular y esto provoca más de un dolor de cabeza en los principales centros educativos. Y no hay que ver acá, cerca, no en el colegio La Salle, el colegio, no varios colegios, en realidad que lamentablemente se ven obligados los conductores a invadir las partes destinadas para los peatones. Bastante lamentable. Y el día de hoy, amigos, hemos visto y hemos recibido los reportes de nuestros taxistas múltiples accidentes de tránsito en la ciudad. A partir de las 7 hasta las 9 de la mañana se han registrado choques por alcance, se han registrado atropellos, el caso de la empresa Santiago que atropelló a un peatón en el sector, amigos, de San Jerónimo, realmente como estas noticias que dejan mucho que desear del sector, esperemos que se pueda hacer algo realmente por mejorar las condiciones de los conductores. Hoy, y esto, amigos, solamente como preámbulo, nos vamos a acercar la siguiente semana, ya creo que tengo entendido que los más de 100.000 escolares vuelven nuevamente, retornan a sus aulas y hay que tomar, amigos, atención a estos aspectos. Luego de unas vacaciones, nuestros estudiantes, nuestros hijos, con mucho entusiasmo, quieran retornar a las aulas, pero lamentablemente el mal ejemplo, la poca educación, no de predicar con el ejemplo sobre la puntualidad. Los propios padres son los que hacen despertar muy tarde a los niños y luego quieren que vayan al colegio de manera rápida sin medir las consecuencias. Otro de los aspectos, amigos, que vamos a enfocar el día de hoy. Antes, saludar a nuestros taxistas, realmente en las redes sociales tenemos cinco grupos y es bastante difícil manejar a los cinco grupos, la disculpa del caso, pero tratamos, amigos, de ser lo más responsable en responder vuestras consultas. El caso de nuestro amigo, Juvenal Gutiérrez, que envía la fotografía 92.70 de la FM, nuestro mío, Víctor Raúl, dice en HD, están en vivo en la hora del transporte y la seguridad de él. De igual manera para nuestro mío, Henry Delgado, nuestro espacio correspondiente, por estos aspectos, y es necesario, amigos, que efectivamente hagamos hincapié en todos los aspectos. A pesar de que las redes sociales también funcionan muy bien, pero no le vamos a dar importancia a algunos otros comentarios que degradan la imagen de nuestros buenos conductores. En este programa queremos dignificar la labor del taxista, del conductor, del prestador de servicio, pero también, amigos, queremos empoderar a todos ellos que hacen un muy buen trabajo, dando cuenta de que en el sector, lamentablemente, tenemos muchos conductores que no predican cual ejemplo, ni mucho menos obedece los reglamentos nacionales, y esto hay que entenderlo, ¿no? Así es que, como dicen algunos, a palabras necias, oídos sordos, hay que encaminarnos en nuestros objetivos de crear cultura vial, y el día de hoy hago la invitación pública a nuestros conductores que me están bombardeando las redes sociales y me dicen, profe, ¿dónde podemos adquirir el manual del taxista? Amigos taxistas, amigos conductores, profesionales del volante, hoy los esperamos en la Caria Retiro 296, vamos a iniciar este lunes, no dando la posibilidad de que ustedes se lleven el manual del taxista, en la Caria Retiro 296, Estudios de Radio Salcantay, esto para mayor referencia a un costado de la salida, amigos, salida de camiones de Bacus, ahí está el manual del taxista, son los 5 soles, en Radio Salcantay, ya están empezando a llegar nuestros amigos profesionales del volante, un documento indispensable, un documento, ¿no?, de prioridad, de uso prioritario para todos ustedes, ya que se constituye, amigos, en, bueno, un elemento de consulta inmediata en cualquier aspecto de la prestación de servicio del taxi, ¿no? Hoy vamos a dar algunas bautas, hemos hecho una introducción haciendo referencia en nuestro manual del taxista a nuestro profe, como le decía a muchos de ustedes, al licenciado Freddy Adolfo Triveños Guerrero, mi hermano, que lamentablemente no dejó de existir, fue asesinado el pasado 18 de septiembre, estamos, amigos, tras, ¿no?, saber qué es lo que ha ocurrido, esperemos que estos malditos, ¿no?, descansen en paz, hasta que entren a la cárcel por la crueldad, ¿no?, de poder cegarle la vida a un joven profesional. Y en este libro hemos querido reflejar esas palabras, ¿no?, de aliento de mi hermano, no mantenéndolo siempre, ¿no?, presente en todas nuestras actividades. Así es que la primera hoja del libro, obviamente, dedicada al licenciado Freddy Adolfo Triveños, nuestro compañero de labor y, por supuesto, hemos puesto interés en las buenas prácticas del taxista, qué es lo que se tiene que hacer en la prestación de servicio de taxi, ¿no?, nuestros amigos conductores tienen que saber el tema de la cortesía, ¿no?, los buenos modales, urbanidad, normas básicas para realizar la prestación de servicio, como es la honestidad y honradez en la realización de la prestación de servicio de taxi. También estamos dando algunos comentarios sobre la buena imagen que tiene que dar el prestador de servicio, ¿no? De igual manera, hay un ítem sobre el código ético para nuestros amigos taxistas profesionales, está prácticamente, míos, íntegramente el reglamento que regula el servicio de transporte especial de personas en la modalidad de taxi en la provincia del Cusco, los objetivos, la finalidad, el contexto, está detallado, amigos, el tema de la tabla de infracciones, ¿no?, en la página 52 hasta la página 60 y... hasta la página 57, 56, perdón, ¿no?, tenemos detallado la... ¿no?, la relación de infracciones y sanciones de este cuadro, obviamente, con todo lo que usted necesita saber, es necesario, ya me he traído el manual resaltado, y es importante, hoy vamos a estar hasta las 8 de la noche, tienen todo el tiempo, todo este transcurso del recorrido por la hora del transporte y la seguridad vial para poder visitarnos a Radio Sarcataica y a Retiro 196, estamos atendiendo, obviamente, con la venta de los manuales del taxista a sólo 5 soles. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, sin antes anunciar, amigos, que las verdaderas revisiones técnicas y articulares la encuentras en el distrito de San Crónimo. Automotriz del Sur, SAC, planta de revisiones técnicas vehiculares, autorizado por el MTC, con las resoluciones, los oficios de inicio de operaciones y, por supuesto, a un costo de 30 soles para nuestros amigos taxistas. La planta de revisiones técnicas automotriz del Sur está en San Crónimo, frente a la sede del Banco de la Nación, carril de subida, y a un costado del Exmega, para mayor ubicación automotriz del Sur, SAC, y, por supuesto, amigos, no se olviden que la venta del SOAT para taxi, el CAT, a 200 soles en el Grifo Apexa, muy cerquita de la radio, estamos a cuadra de la radio, Grifo Apexa, para Aero, Servicentro, carril de bajada, la oficina Easy Taxi. En esta oportunidad, le da la posibilidad a los amigos Easy Taxistas, a los amigos taxistas, a los que están en este proceso de formalización, de comprar su sola de taxi, a solo 200 soles. Vamos a la pausa comercial, y estamos de retorno. Por fin, el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares. Consulta, tu C.I. de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a TOTUS, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar, y sostener a tu familia. Aviso importante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comunica a la población en general, que tengan cuidado con los estafadores y tramitadores. Para el trámite de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar, en moldes de silicona. Así como lo escucha, no dejes su huella dactilar, en silicona. Puedes perder tu licencia de conducir, casa, terreno, auto, etc. Evita denuncias penales, y administrativas. Por eso, amigo conductor, no te dejes estafar. Haz tu trámite en forma personal. Dile no a los estafadores. Dile no a los tramitadores. Dile no a las huellas en silicona. Te informa y te lo recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¡Oiga maestrito, qué buena está la música! Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Centro Odontológico Molar Plus del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X. Fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupacamaru, C1-10, a metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-552670. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin Número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto, o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Teromorro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día. Acceso ilimitados vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono. RPC. Nueve sesenta y cinco. Setenta y tres. Setenta y dos noventa. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Amigos, ¿no? Es importante recibir vuestros comentarios, ¿no? Hay muchos conductores que quieren pertenecer a la red de WhatsApp más grande de taxistas, ¿no? Así es que, amigos, ustedes pueden afiliarse, agregarse al nueve sesenta y cinco. Setenta y tres. Setenta y dos noventa. Ojo, amigos, están apareciendo otros números WhatsApp con la hora del transporte, ¿no? Para poder identificar, porque están ahí algunos, ¿no? No sé quién está haciendo este tipo de situaciones. Realmente, para poder identificar, estoy grabando mi voz, ¿no? Dándole la bienvenida grupo por grupo, ¿no? Para no dispersar. Porque ya estoy teniendo algunos inconvenientes, ¿no? Por manejar un grupo enorme. Así es que hay que hacer algo, amigos. No se dejen sorprender, ¿no? Hay, lamentablemente, malos dirigentes, gente que le quiere hacer daño a la necesidad de los taxistas. Y tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos, ¿no? Cautos a este tipo de situaciones, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? La necesidad de algunos puede ser el beneficio de algunos otros. En ese sentido, nuestro saludo para todos ustedes, ¿no? Para nuestro mío, Jerónimo Gómez, que dice, oído a la música en Radio Salcantay, por supuesto. Para nuestro mío, Armando, ¿no? El primer grupo, nuestro mío, ya conocido, Telmo Fernández, la hora del transporte y la seguridad vial, full sintonía, dicen, ¿no? Y el número de WhatsApp que vamos a conocer, amigos, es para que ustedes puedan participar con nosotros, ¿no? Con un mensaje de texto, ¿no? Que puedan corroborar algunos aspectos, amigos, de la hora del transporte y la seguridad vial. Temos contacto abierto. Bueno, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y hay que pedir a la Policía Nacional del Perú, yo creo que es necesario hacerle de alguna u otra manera, ¿no? Prestarle atención a este tipo de situaciones, ¿no? Los colegios. La siguiente semana ya prácticamente un 100% del estudiantado se vuelca a los centros educativos y vamos a tener inconvenientes. Realmente, amigos taxistas, yo les sugiero, el día de hoy en la charla, ¿no? Indicaba a nuestro taxista, tenga mucho cuidado, hablando de sensibilización de accidentes de tránsito, con estas experiencias negativas de algunos que lamentablemente por la premura del tiempo, incluso el usuario, juega un papel importante. El usuario sale tarde de casa y lo que le pide al taxista es vaya rápido, por favor. Si el taxista se pasa a la luz roja, es buen taxista, muchas gracias, señor taxista. Pero cuando, amigo, usted provoque un accidente de tránsito, ¿cuál va a ser? Seguramente el usuario le dice, le voy a odiar con esto, ¿no? Voy a ponerle el hombro para que usted salga de este problema. No, hay que tomar en cuenta estos aspectos. Más vale, amigos, ¿no? Una excusa por tardanza que una excusa por accidente de tránsito. Ten en cuenta estos aspectos. ¿Está abierto? Bueno, buenas noches, bienvenido a Proma. ¿Cómo está? Bienvenido. Ya tienes tu credencial de conductor, ¿correcto? Ya. Está vigente. Lo que tiene que hacer es sacar una copia. Los trámites se hacen directamente en la gerencia de tránsito vía LIA y transporte quinto paradero de la avenida 28 Culi. ¿Correcto? Bueno, bueno, he escuchado, he escuchado algo. De repente te han sugerido pasar de nuevo, pero la vigencia de la credencial es por un año. Así es que, amigos, de la gerencia de tránsito también transparente en estos aspectos, ¿no? Si es necesario, ¿no? Si la vigencia, es como, yo tengo una vigencia de cualquier otro documento, si lo pierdo, no saca de nuevo, se asiste nuevamente, cuando deberían darle toda la atención del caso a nuestros amigos que, evidentemente, amigos, por situaciones A o B, han perdido, de repente les han robado sus credenciales, ¿no? Siguiente contacto telefónico es el 224567. A lo buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias. Así es. Cierto. Gracias. 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 Muy bien. Es cierto, mi amigo, yo creo que este es motivo de reflexión para nuestros amigos taxistas. Tiene toda la razón. A veces lo motivamos, ¿no? Se hace el esfuerzo para poder cambiar la actitud del conductor, pero lamentablemente esto es muy, perdón, muy, digamos, no es permanente, ¿no? No pasa una semana o dos semanas nuevamente volvemos, ¿no? Y es necesario, ¿no? Que también se pueda tomar conciencia de la necesidad de estar actualizándose constantemente. Algún conductor me decía, profe, yo trabajé en la mina en las bambas y todos los días seguridad a 15 minutos. Todos los días hasta el cansancio y hemos aprendido mucho, ¿no? Con la inducción no va a tener un desplazamiento mucho más seguro. Yo creo que también deberíamos empezar en las empresas, por ejemplo, de transporte público. Hoy ocurrió un accidente en San Jerónimo, un accidente fatal, un atropello con una unidad de la empresa Santiago. Realmente situaciones como esta nos debe llamar a la reflexión. Muy amigos, vamos a hacer un intervalo en este recorrido por el camino del transporte y la seguridad vial. La semana pasada tuvimos un lapsus, pero así, amigos, es necesario también de alguna otra manera reconocer a veces que hay errores, ¿no? Y nosotros, lamentablemente, por situaciones de la propia autoridad incurrimos en este error, ¿no? Hemos revisado las páginas, hemos dado la lista de las seis plantas de revisiones técnicas que tenían la autorización correspondiente. Hicimos la consulta, atención, y lo tengo grabado para demostrarle a cualquier persona, ¿no? Que se grabó incluso la consulta a la SUTRAN y al Ministerio de Transportes, que nos dijeron, señores, ¿no? El Cusco, la portal del MTC está a disposición de ustedes y lo que tenemos son las plantas autorizadas. Y yo le preguntaba a estos señores, ¿y la planta que no está en este documento? Y la respuesta era simplemente sus certificaciones no son válidas. Entonces, dimos a conocer, ¿no? Que tenga mucho cuidado ahora que tenemos la necesidad, ¿no? De no dejarse sorprender. En ese sentido, no hemos hecho alusión a ninguna planta de revisiones, pero efectivamente una planta nueva en la ciudad, que es la planta de revisiones J versus J, no nos ha demostrado con documentos que tienen un oficio de apertura, ¿no? Que es, hace poco, o sea, la planta más joven, digamos, y la portal del MTC no ha tenido en cuenta, ¿no? Publicar también como séptima planta autorizada en el Cusco. En ese sentido, amigos, ¿no? Vamos a, de alguna u otra manera, corregir la información. Son siete plantas en la ciudad del Cusco, siete plantas, ¿no? Siete plantas. Y las plantas, obviamente, las vamos a leer, ¿no? Según corresponde en la página de transparencia del Ministerio de Transportes, para que usted tenga en cuenta, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur tiene autorización, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehicular ASPER Cusco SAC, Centro de Inspecciones Técnicas Vehicular Cusco Imperial, Centro de Inspección Vehicular de Educación Superior Tecnológico Público Tumas Baru, esta es la planta del Instituto, y, finalmente, amigos, la autorización del Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Grupo J versus J, Sociedad Anónima. Y está con nosotros su representante para darles algunas palabras, no sobre todo de bienvenida a nuestros amigos taxistas. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, señor Richard. Gracias, señor Richard. Usted es representante de la planta. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Serapio Negrán. Serapio. Y hay que indicar a nuestros amigos taxistas que la planta, ¿dónde queda mi amigo Serapio? Señor Richard, la planta exactamente está ubicada en la avenida prolongación, avenida Antonio Lorena, el grifo Pukín detrás de Almudena. Muy bien, Almudena, estamos hablando del primer grifo de Pukín, ¿no? Exactamente. Justamente al costado del cementerio y está la planta de revisiones, su autorización, sus certificaciones son válidas, amigos, así es que amigos taxistas también ahí tienen un abanico de oportunidades, pueden ir a cualquiera, ¿no? Obviamente nosotros le damos la posibilidad a nuestros oficiadores en ese sentido, muchas gracias, haz la invitación mi amigo Serapio para que nuestros amigos taxistas que están afrontando este proceso de formalización puedan visitar tus instalaciones autorizadas por el MTC. Muchísimas gracias señor Richard, agradecerle al programa Rayos Alcantay que realmente día y día escuchamos a esta hora todos los volantes y todos los conductores. la verdad, señores conductores, mi persona es representante de lo que es la empresa en prisiones técnicas J&J SAG, yo soy la persona a veces un poco preocupante, me indigna las cosas de la semana pasada que pasó, pues señores no es cierto, no era cierto. Lamentablemente lo que es MTC no ha subido lo que es página web, eso ya no es culpa de la empresa, tampoco de nosotros, porque el trámite todo estaba hecho y nosotros contamos con todas las documentaciones que nos ha pedido y también el inicio de operación también que nos pide. Claro, en ese sentido Serapio el inicio de operaciones es bastante, o sea, es bastante joven, ustedes no tienen más de un mes operando bajo este oficio circular 349 del MTC. Así es, mi hermano Richard, nosotros contamos, son las máquinas modernas y también en la línea tenemos, las personas son capacitadas personas que conocen y personas también bien capacitadas que están certificando. Eso hay que tener en cuenta, señor Richard, acá nosotros, te recuerdas la otra semana te visitamos con nuestro capacitador, el que conoce las máquinas. Así es, hemos tenido la posibilidad de entrevistar a un especialista que hace el tema de mantenimiento a la planta de revisiones J vs J, realmente nos dio muchas pautas interesantes, sobre todo, ¿no Serapio? Hablando del tema mecánico, del tema de las evaluaciones, así es que Serapio, muchas gracias por tu visita, ¿no? Una vez más la invitación, ¿dónde queda? Y hay que no propender a visitar las plantas que tienen la autorización, ¿no? La autorización correspondiente para no incurrir en cualquier vicio, lamentablemente, la ley. Gracias, gracias, señor Richard. Una vez más, saludarle a nuestro público lindo, realmente, que en estos momentos me están escuchándome, yo soy representante de lo que es J y J SAG, que está exactamente ubicado en Pukín, es Grifo Pukín, detrás de Almudena. Señores, visítanos, ahí encontrarán máquinas, las últimas, y también la línea, los señores que están bien capacitados, que les va a atender con mucho gusto, y por esta apertura de la empresa tenemos oferta, compañeros. Así que visítanos, y nosotros estamos con gustosa de atenderles. Pues, señor Richard, por favor, esto que no sea mal tomado de los usuarios, que hay que rectificarnos siempre bien, eso es bueno hacerlo, porque haciendo una cosa mal no haríamos daño a la gente. Muchísimas gracias, señor Richard, y también le agradezco por su espacio que usted me está cediéndome. Muy bien, si alguien viene a nuestro medio y demuestra con documentos, obviamente que las cosas del Ministerio de Transporte, es esta página de transparencia, porque nosotros indagamos, vamos a las fuentes, y fíjense, el propio Ministerio incurre en estas faltas, en ese sentido, la apertura del caso para aquellos que tienen las autorizaciones y están bajo la ley. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno sin antes, amigos, anunciarles que nuestros amigos de Chevrolet están esta semana con una propuesta interesante, liquidación, mega liquidación en las unidades óptimas para poder prestar el servicio de taxi como son el nuevo Seed y el nuevo Prisma, dos vehículos que tienen las condiciones motorización 1.4 y 1.5, más de mil kilos de peso, aro 15, color blanco, casquetes, dameros, listos para la prestación de servicio de este 10.990 dólares, donde en la avenida La Cultura 3026 frente a TOTUS, local de Chevrolet, garantía de concesionario nacional. Vamos a la pausa comercial. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. Consulta, tu CI de Chevrolet, en la prolongación de la avenida de La Cultura 3026, cuarto paradero, frente a TOTUS, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Aviso importante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunica a la población en general que tengan cuidado con los estafadores y tramitadores. Para el trámite de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar en moldes de silicona, así como lo escucha. No dejes tu huella dactilar en silicona. Puedes perder tu licencia de conducir, casa, terreno, auto, etc. Evita denuncias penales y administrativas. Por eso, amigo conductor, no te dejes estafar. Haz tu trámite en forma personal. Dile no a los estafadores. Dile no a los tramitadores. Dile no a las huellas en silicona. Te informa y te lo recuerda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí, ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Centro Odontológico Molar Plus del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupacamaru C1-10 a metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-5526-70. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupac Camaru. Referencia para Dero Morro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, En el inicio del año escolar 2018, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa. La hora de alto tráfico vehicular es de 7 y 15 a 7 y 50 de la mañana. Utilice el servicio escolar. Es la manera más rápida, económica y segura para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono. RPC 965-7372-90. GPS Cusco SAC. Garantía. Con equipos GPS de calidad. A costo de importación. 44567-224567-224567. Muy bien, saludos para nuestro amigo Harry Delgado de Taxi Seguro, para nuestro amigo Walter Champi, para nuestro taxista Visto Raúl, para Julio César Chukichampi, que dan datos interesantes en la red número uno. Saludos también para nuestro amigo Paul C. Nena, Paul César será, ¿no? Para nuestro amigo Armando, muchas gracias por estar en sintonía en la hora del transporte y la seguridad vial. De igual manera, amigos, saludos para nuestro amigo Francisco Cabrera, para Omar Gutiérrez, para Abraham Cadani, saludos para John Quispe, saludos para nuestro amigo, a ver qué dice acá, saludos para Edgar Eguiluz, ¿no? Gracias por estar en la sintonía, saludos para nuestro amigo Delfín Mendoza, ¿no? En uno de los grupos, ¿no? Bueno, son tantos, que espero no olvidarme de algunos, para nuestro amigo John Huanca, muchas gracias. Me dice el señor Richard, el manual está espectacular, así que sugiero a los conductores que compren su manual, ¿no? Porque tiene toda la información para la prestación de servicio de taxi. Efectivamente, Néstali y Zárate, tenemos nuestro manual, lo estamos ofertando en Radio Salcantalla, hasta las 8 en punto de la noche. No estamos en la calle Retiro 196-A, Radio Salcantalla Estudios, de la radio más importante del país, el sur del país. Ahí estamos, ¿no? Con nuestra llegada increíble. Y si quieren ustedes, afiliarse, agregarse a la red de WhatsApp, me envían a mí su nombre, y el número de su DNI. Con esto, vamos a agregar, vamos a ir incrementando el volumen, de usuarios, del WhatsApp, de la hora del transporte y la seguridad. Por si acaso, solamente hay un WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial. ¿No? Ustedes identifiquen, contáctense directamente para que les pueda responder. Por lo pronto, nosotros le damos la bienvenida, incluso por grupo y con nombres, con la voz correspondiente, porque están apareciendo algunos fantasmas. Creo que hay algunos, que quieren aprovechar la situación, para poder generar algún tipo de situación, ¿no? Es increíble, pero que sigan navegando para abajo. Nuestros, estos malos ciudadanos, no es el típico cusqueño, que está haciendo ese tribeño para poder oponer, no dicen algunos malos ciudadanos. Por eso dice, gracias, señor, un saludo para nuestro amigo, Pablo César, muchas gracias, Pablo César, nena, un abrazo para usted, muchas gracias por la compañía. Nosotros vamos a continuar, el día de hoy, amigos, ¿no? La ordenanza 035, oficialmente, el día de hoy, según el cronograma, el día de hoy, 5, atención, 5 de marzo, ha sido el último día, ¿no? Valga la repetición, el último día, del cronograma, para las capacitaciones, que ha emprendido, la Municipalidad Provincial del Cusco. El día de hoy, ¿no? El día de hoy, según el cronograma, y estamos dando cuenta, amigos, de todos esos aspectos, ¿no? Estamos revisando los documentos, efectivamente, todo lo que hemos enviado a través de las redes sociales, no es corroborado justamente con la información. El día de hoy, ha sido la capacitación para los vehículos del 2017. Hoy día, 5 de marzo del 2018, último día. O sea, ya culminó, amigos, estos aspectos. ¿No hay marcha atrás? ¿No? Realmente, tenemos que decirlo, amigos, hoy que estamos en vivo y en directo a través de Radio Salcantay, según el cronograma de este proceso de formalización, el día de hoy, ha sido el último día para la acreditación de los conductores que están afrontando este proceso de formalización. No obstante, hay que determinar que no se han acabado las capacitaciones. Cualquier conductor individual, conductor que quiera acreditarse, de repente no tiene un carro, pero quiere poner sus buenos servicios como taxista autorizado, o taxista acreditado, lo puede hacer los días martes, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? De manera, digamos, especial, como cada martes, se brinda este servicio de acreditación, no solamente al taxista, al transportista urbano, interurbano, escolar, transporte de mercancías. Por otro lado, ¿no? Hay que también dar algunas aclaraciones respecto al segundo proceso. El segundo proceso que ha sido, obviamente, ¿no? Ventilado, ¿no? Puesto a disposición de todos ustedes, en la hora del transporte y la seguridad vial, daba cuenta de la programación de entrega de documentos para el permiso provisional, para los vehículos empadronados del servicio de taxi 2018. Hoy que estamos 5, atención, 5 de marzo, ¿no? Le toca, ha sido el día de hoy, 5 de marzo, el último día de entrega para los vehículos con año de fabricación 2013. El día de mañana, martes 6 de marzo, se inicia con la entrega, con los años de fabricación, vehículos que no cuentan con los, digamos, con los requisitos, Suzuki Alto, K10, Picanto, ¿no? El día de mañana, 6 de marzo, los años de fabricación 2014, y va hasta el 13 de marzo, o sea, 6, 7, 8, hasta el 13 de marzo, tienen la posibilidad, los vehículos de año de fabricación 2014, que son 1,298 vehículos, para poder entregar los documentos, y luego de esto tener, ¿no? la autorización provisional. Según la información de la municipalidad, no va a haber prórroga, ¿no? Pero también tenemos que ser sinceros, ha habido varias deficiencias, que esperemos también, ¿no? Cometer errores, todos nosotros podemos cometer errores, y es necesario, amigos, y darlo, reconocer nuestros errores. Así es que, ha habido algunos problemas, con la entrega de documentos, con las dos ventanillas, hemos visto conductores, incluso, su amanecerse, ahí en la puerta, a la gerencia de tránsito, y no han podido, entregar los documentos, por X motivos, en ese sentido, se ha pedido, y hacemos la petición pública, a la gerencia de tránsito, hacer una evaluación, si realmente, no se ha cumplido, con este cronograma, de entrega de documentos, o ha tenido algún tipo de eficiencia, con la intención de, excepcionalmente, poder tener, una ampliación, estamos sugiriendo, a las autoridades, ¿no? El día de mañana, veremos la forma, de acercarnos, hasta la gerencia de tránsito, para saber, con toda certeza, por ejemplo, si los vehículos 2012, se han entregado, sus documentos, los 624 vehículos, que están en el padrón, en el 2013, los 971, han cumplido con la entrega, o el 2014, que empieza mañana, estos 1298 vehículos, ¿no? lograrán la autorización, o el 2015, que le entrega documentos, entre el 14 de marzo, al 20 de marzo, o los vehículos, el 2016, de fabricación, que la entrega, de documentos, será el 21 de marzo, al 26 de marzo, y finalmente, el 2017, entregan dos días, 27 y 28 de marzo, con lo cual, queda como agotado, este segundo proceso, para la entrega, de los documentos, provisionales, que los autoriza, a prestar el servicio, de taxi, de manera legal, esperemos que, tomen en cuenta, estos aspectos, vamos a irnos, una breve pausa comercial, no sin antes, hacer la invitación, continuamos nosotros, en Radio Salcantay, a la espera, de nuestros amigos taxistas, hemos visto, por conveniente, tener un punto, de venta, de los manuales, del taxista, en Radio Salcantay, estamos en la calle, de retiro, 196, guión a, Radio Salcantay, a un costado, para mayor referencia, de la salida, de camiones, de Bacus, a la altura, del colegio, colorinda, Mato de Tornos, y es que usted, viene por la avenida, de la cultura, está en la calle, de retiro, 296, hasta las 8, de la noche, entregando los manuales, a nuestros amigos, taxistas, vamos a una breve pausa, comercial, y estamos de retorno, por fin, el Cusco, el auto más económico, y mejor equipado, listo, para prestar, el servicio de taxi, autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares, consulta, tu CID de Chevrolet, en la prolongación, de la avenida de la cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra, para trabajar, y sostener a tu familia, aviso importante, el ministerio de transportes, y comunicaciones, comunica a la población, en general, que tengan cuidado, con los estafadores, y tramitadores, para el trámite, de tu licencia de conducir, no dejes tu huella dactilar, en moldes de silicona, así como lo escucha, no dejes su huella dactilar, en silicona, puedes perder tu licencia, de conducir, casa, terreno, auto, etc, evita denuncias penales, y administrativas, por eso, amigo conductor, no te dejes estafar, haz tu trámite, en forma personal, dile no, a los estafadores, dile no, a los tramitadores, dile no, a las huellas, en silicona, te informa, y te lo recuerda, el ministerio, de transportes, y comunicaciones, ay, 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 que silbidito, el del tren, te cuento amor, el otro día, en la asociación, de transportistas, nos dieron una charla, sobre seguridad vial, y nos explicaron, que el tren, hace sonar su bocina, como una alerta, para evitar accidentes, pero Julio, aquí, que accidentes, pueden pasar, si el tren, se ve desde lejos, y sabemos, que no debemos, estar muy cerca, cuando pasa, si, eso lo sabemos nosotros, pero hay personas, que no toman en cuenta esto, y arriesgan sus vidas, caminando cerca, a los rieles, cuando pase el tren, es cierto, algunas personas, no miden el riesgo, de estas actitudes, ay, ya entiendo, por qué el tren, tiene que estar sonando, su bocina, varias veces, según el reglamento, nacional de ferrocarriles, el silbato, o bocina del tren, es una señal sonora, de advertencia, y proximidad, por eso, puede ser utilizado, por el personal del tren, cuando lo crea necesario, por razones, de seguridad, respeta tu vida, respeta la vía del tren, un consejo, de Perú Rail, y ferrocarril transandino, Centro Odontológico Molar Plus, del doctor Roger Gastón, salud oral, de la más alta tecnología, ofrecemos, tratamientos en, ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija, de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado, de estética dental, y laboratorio, Centro Odontológico Molar Plus, urbanización Tupacamaru, C110, a metros del puente peatonal, altura del grifo móvil, en La Rapa, San Jerónimo, atención de urgencias, al 984-552670, Centro Odontológico Molar Plus, para una mejor sonrisa. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, anuncia, nuevas ofertas y promociones, para taxistas, y todo tipo de vehículos, destinados a la prestación de servicio, protege tu vida, y la de los demás, con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Automotriz del Sur San, prolongación avenida de la cultura, sin número, a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Taxi Seguro Cusco 2230-00, siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas, los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes, servicios a domicilio, traslados al aeropuerto, o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico, además, contamos con conductores de relevo, el amigo elegido. Taxi Seguro Cusco, veintidós treinta cero cero, tu seguridad en buenas manos, ubícanos en la margen derecha, ex final de la ruta de transporte, Tupac Camaru, referencia para Tero Morro, amigo taxista, se parte de Taxi Seguro, veintidós treinta cero cero, afiliación completamente gratis. Nuestros niños son primero. Señor padre de familia, en el inicio del año escolar dos mil dieciocho, ten presente las siguientes recomendaciones. Salir temprano de su casa, la hora de alto tráfico vehicular, es de siete y quince a siete y cincuenta de la mañana. Utilice el servicio escolar, es la manera más rápida, económica y segura, para el transporte de estudiantes. Nosotros nos encargaremos de velar, por la calidad del servicio escolar. Es un mensaje de la Municipalidad del Cusco. En la ciudad de todos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa, autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC, te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las veinticuatro horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono RPC nueve sesenta y cinco setenta y tres setenta y dos noventa. GPS Cusco SAC, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Muy amigos, y queremos agradecer a nuestros oyentes, no solamente son conductores, acá hay que llamar a una linda ama de casa, y me dice lo siguiente, señor Triveños, su programa es muy bueno, tiene la liegada a los taxistas, y pido a través de la sonda sonora de su radio, que puedan nuestros amigos taxistas, no ser abusivos con el cobro. Obviamente nosotros entendemos, hay algunos que aprovechan una u otra oportunidad para hacer cobros por encima de, por lo menos lo prudente, porque lo justo es lo justo. En ese sentido, esperemos que se tomen en cuenta estos comentarios de los usuarios. El tema de los costos de los pasajes, si bien es cierto, no está regulado, pero hay que entender amigos, que es necesario, no solamente brindar un buen servicio de taxi, con todas las condiciones, sino también, tener de alguna u otra manera, un acercamiento con el usuario, cobrándole un precio justo, justo, como dicen, lo justo es lo justo. Contacto abierto, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Claro que sí, adelante. Claro, lo que ha sucedido en todo caso, es que había una falencia de la propia autoridad, ¿no es cierto? Con la misma cola, en el año, para tener, y también, en la demanda de la policía. Muy bien, muy bien amigos, esta semana, vamos a trabajar fuerte en esto, ya mañana les tengo algún tipo de precisión, ¿no? Creemos que haya algún tipo de ampliación, justamente, por estos problemas, ¿no? Se demoraron mucho en la credencial, obviamente, y no es para menos, ¿no? Son miles, son 6.700 y picos, taxis empadronados, y obviamente no se va a pretender en unos días, tres, cuatro días, cubrir toda esta demanda. Entonces, hay la necesidad de pedirle a la autoridad, y hacemos hincapié en su pedido, no en que se pueda, no tener un plazo prudencial, para que los conductores que no han tenido la posibilidad de entregar sus documentos en el segundo proceso, lo puedan hacer con tranquilidad. Muy bien amigos, vamos a terminar el programa, ¿no? esperando, saludando a nuestros amigos, dice ahí, saludos para nuestros amigos que, aparte de tener afiliación a la hora del transporte en el WhatsApp, también son parte del sello, ¿no? Un aplicativo interesante, así es que, muchas gracias amigo, Henry Delgado, saludos para quienes, compañeros, ¿no? Realmente, el tema de las papeletas, profe, dicen por favor las papeletas, están apareciendo papeletas fantasmas, muchos conductores tienen este grave problema, ¿no? Les han colocado papeletas que no corresponden, doble papeleta, de repente se han confundido, pero son otras placas, entonces todo esto ha generado realmente indignación para muchos, frustración, porque no han llegado a entregar los documentos en el tiempo correspondiente, y se pide a la autoridad tener más coherencia, más responsabilidad, y por supuesto la apertura, si no generan el problema, obviamente tienen que darle la atención del caso, y está demostrado, nos han traído documentos, donde están las placas que no corresponden, el conductor, y lo que tienen que hacer los conductores, taxistas que tienen este problema, no de papeletas fantasmas, que ustedes no han tenido, hay que pedir por escrito una copia de la papeleta de infracción, para poder certificar si es la firma, no es la firma, dónde ha sido el lugar, y con ese mismo documento, obviamente, hacer un escrito, presentar una denuncia, para que se haga la corrección del caso, obviamente esto dura todo un proceso, y para muchos, les gana el tiempo con el tema del emperonamiento, y se ven afectados, así es que amigos, no la sugerencia, mientras tanto, plan B, consigan un conductor que tenga su credencial habilitado, porque se habilita al conductor, no al vehículo, presenten los documentos, incorporen, y obviamente, cuando hay cualquier observación, definitivamente, como al inicio, va a salir una lista de observados, con los cuales, ustedes tendrán un tiempo, para poder levantar, esas observaciones, parte final del programa, solo me queda agradecer, a los cientos de taxistas, que el día de hoy, se han dado cita, a la hora del transporte, y la seguridad vial, se han llevado sus manuales, están calentitos los manuales, con todo el espíritu, ganador de la hora del transporte, y la seguridad vial, lleva amigos, el sello, del Instituto de Transporte, y seguridad vial, y toda la información, precisa, direccionada, para nuestros amigos taxistas, a nombre de Saúl, de Controles, tu amigo Richard Tireños, acompañado, como de costumbre, nuestro fiel escudero, nuestro amigo Valerio, de Taxi Molina, o Taxi Molina Tours, está con nosotros, y por supuesto, en cabina número 2, nuestro profe, el profe Adolfo Tireños, acompañando siempre, la hora del transporte, y la seguridad vial, nos vemos, hasta mañana, buenas noches.